Y ya llegó el descontrol mami El Deseado Vamos a armentarnos el tema que nos dice Esta noche Salón Finnegan Esta noche de la Cámara Chambera Bailamos Venga el Zabar Esta noche pa' la Chaparrita Y llegó el descontrol mami Y venga el Zabar Dice el caballo Y la Cámara Chambera Esta noche pa' el festejado Vamos a bailar, sí señor Viene el Zabar Viene la cumbia Ándale Vamos a bailar Esta noche pa' el famoso Tony Martínez La famosa muñeca Vamos a bailar Están las tortas afuera, sí señor Vamos a bailar Ya llegó el descontrol mami Y viene el Zabar Esta noche pa' la Chaparrita Como dice, como dice Vamos a bailar Venga, goza Gózale Dice, dice, dice Esta noche pa' la muñeca Vamos a ponerle sabor al sabor Para el señor José Moreno El sonido super lucky Esta noche pa' el señor Pancho Martínez Sí señor Vamos a bailar Así nos dice, así nos dice Venga el sabor, sí señor Vamos a bailar con Zabar Esta noche para mi madrina la Chaparrita Y quiero un control como el del platino estelar Vamos a bailar Control Súbele La goza La goza La goza El deseador Esta noche pa' el pez de cabo Es a 20 aniversario Vengan los tambores Vengan los tambores Esta noche pa' las preciosas Ándale Tony Ándale Nelly, Nelly, Nelly Y la famosa María ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Báilale con Zabar ¿Cómo dicen las guitarras? Y acá sí nos vamos, sí señor Venga la cumbia Esta noche pa' el señor José Moreno El sonido super lucky Vamos a bailar Esta noche pa' el señor Pancho Martínez El sonido chamba ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Venga los tambores Tambores Tambores, tambores, tambores Andale Tony Martínez La cámara que sí chambea Andale Tony Y la famosa muñeca Vamos a bailar Tiene el descontrol Tiene con sabor Tiene dice, dice Esta noche para el canelo Allá afuera están las tortas De jamón y de pollo Último pedacito, señores Dice el caballo Dice el caballo Último pedacito, sí señor Algo truposo descontrol Algo truposo descontrol Bueno, hasta ahí nos dice el tema Dígamos caballeros Bueno, hasta ahí los dejamos Dígamos caballeros Deseamos un buen camino A todos ustedes Bueno, nos vemos hasta la próxima A la gente hermosa Que nos está acompañando Bueno, buen camino A todos ustedes Muy buenas noches Y va de nuevo Mexicano bandido